Por la señal de la sanidad En la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada vida. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Más líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fue crucificado, muerto y sentado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha. ¡Gracias por ver! 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 En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo fuerte Santo inmortal Santo fuerte Santo inmortal Santo inmortal Santo inmortal Santo fuerte Ten misericordia Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros Oh, 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 oh Infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia En sí mismos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.